¡Hey! ¡Hola a todos guapísimos! Estamos en un naval vlog Una cosa ¿Eso qué es? No tengo ni idea De todo lo que hay aquí Una cosa Esto es muy extraño No sé si puede ser A ver A ver A ver si veis algo Pero es que estos días Y hoy lo he dicho Voy a grabar Espera Aquí estoy yo en el reflex Y os lo voy a leer Pero Como si fuese con mis amigos Por que nada Que ahí están todos mis amigos Con mi rol Y ahora De todo lo he dicho Y luego Le damos Hasta la primera parte Y ahora Se estaba Volviendo algo Que hicimos Antes También que ya volver a mis orígenes, todo esto nos llevó a abandonar esa. O sea que recordaré mi vida, la epic house plan. La siguiente parte de la historia ya la conocéis, pero aquí desde mi nueva casa, en mi tierra, ni con mi gente quiero contaros algo que jamás hayáis ayudado aquí. Y os lo explico todo. Instrucciones para salvar la tierra. Importante leer antes de empezar la aventura. Ahora, vosotros sois los que, como sigue nuestra aventura, y todos los que queréis saber sobre mí y nunca os habéis atrevido a preguntar. Fin de la segunda. Mañana vamos a leer el tercer episodio de este libro, Epic Power. Y bueno chicos, os vamos a explicar como que estoy grabando hoy, para que no os lo he enseñado, porque os tengo que decir con esto ya chicos. Mira que guapo, mira que guapo mi funda. Chicos, más, si llegamos a la meta de los mil likes, juro teñir a dos amigos míos el pelo como yo. Mira, mira, amarillo, y está en vuestras manos. Espero que os haya gustado el video, nos vemos mañana, chao. Chao.